Ya no me voy a ir a la casa ¿No te vas a marear o te vas a marear? No, es que si reviven las piernas Vamos a darle respiración de boca a boca A ver si revive A ver si revive Ponle ahí Cuando quieran matar borregos o chivos Aquí hay y aquí mata cero Ponle, ponle Yo soy el menos bueno El matador No El matador a arte Es el pistolero, no el matador Oye ¿Y qué me hace eso? Ponle, ponle A ver Ahí está Vamo 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 Por un cotorreo Por un cotorreo Como en el Viola En el 68 Ahí andaba yo Esto fue el que sacó las vacas Ahí en Díaz Ordaz Junto con los patones Con los pollos Como llamaban Los fuimos para allá Para Monterrey Para lo alto Porque se estaba onundando ahí Hasta el tronco también allá El río de Santa Catarina Se reventó ¿Cómo estuvo ese pedo? Horrible Llegaban hieleras Me acuerdo ¿Qué año nació usted a ver? Dígame En el 87 No Maguito Entonces no fue el Viola Sí Mira Pedro Es que yo estaba así Mira Fue el Gilberto Yo estaba viendo Mira No, no Está ahí no salgo Está ahí no salgo Entonces fue el Gilberto No, no Pues son puras pláticas De mi papá Que no conozco El Viola No, no Pero el Viola sí Pero usted te lo nacía Yo lo que dice Mira Que ni te vea Su papá Se casaba No, porque Como dice el camarada No me das En los huevos De tu papá Viendo para afuera Así nomás Así Hiches vatos Y si andaba usando cola Chingao No, este No, porque El Viola fue en el 66 ¿En el 68? No, Maguito No, Maguito Ay, ay, me acuerdo A ver, búsquenle a alguien Verá A ver, pausa el video No, no, hombre El hombre tiene que Hacer su chamba Tiene que salir bien ¿Fue en el 68? No, Maguito Fue en el 66 ¿En el 68? Bueno, el 68 Porque no vamos a agarrarnos A balas Vamos a apostar ¿Dónde está la muñeca? ¿Cuál muñeca? ¿O la pinta? ¿La perra? No, la pinta La pinta que tenía ¿De verdad? La mona La mona No, la mona ya está En chorizo Ya no la tragamos ¿Qué no la tragamos? Ahí tengo el mono ¿De lo vendo? ¿A cuál mono? El perro Caballo ¿Cómo se llama el perro? ¿Muñeco? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el muñeco? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro? Puros monos se volvieron a usted ¿Don Ramón el de los galleros? ¿O Don Ramón el del chispirito? No, no Ramón no ¿Eh? Ramón mía ¡Ah! Ramón, Ramón Tan de sordazba No, yo estoy para allá, Maite No, ya tengo rato que no me rimo por allá, por el pueblo ¿Desde cuándo? ¿Años o días? ¿Años? ¿Años? Desde que estaba allá este... ¿Eh? Desde que estaba perfecto Solis Perfecto Solis No, cuando estaba allí ¿Cuándo? ¿Y anda otra vez? ¿Cuándo? ¿Qué candidato? ¿Qué pedo? No, no, no Oye No, Pedro, no es por nada Pero no debe estar aquí Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira como está ahí ¿Como bolsa de box? Ahí Este es el que practica canelo Venga ¿Venga el viejo el de... ¿Sparring con canelo? El viejo este ¿Pablino o qué? No, el caballito ¡Ah! ¿El que baila? ¿El que baila? ¿El que baila? Avientame el canelo ¿Por un millón de dólares yo le juego a canelo? No me pedí No me pedí, lo maté No le hace Pero el millón de dólares Con un golpe que me dé Y parate Ya tú Ya perdí Con uno tengo Chingao Esos pelas son un golpe Te... ¿Te matan? Te matan No, no, hombre Te dejan loco Y no te matan Sí ¿Y quién se quedó allá en la casita? Vamos a rentar Un rentero ¿Ah, sí? ¿Qué pedo y Nando? ¿Qué pedo? No, mira Está cayendo del borrego Ah, no, sí está chispeando ¿Por qué? ¿No me compro el mono, el caballo? Ahí, chulo, blanco